Los árboles Yo creo que lo primero que voy a hacer es pedirles que todos hagamos una porra para los árboles ¿Les parece? ¡Arabillo! ¡Arabao! ¡Arabi! ¡Bomba! ¡Los árboles! ¡Árboles! ¡Ra! 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 Y pues bueno, ahora quiero comentarles un poco de lo que hemos estado haciendo como movimiento Salvemos 41 Árboles Estamos aquí desde el día 2 de septiembre que nos dimos cuenta que los árboles se iban a talar Hemos estado en un proceso de investigación, de tratar de acercarnos con las autoridades Y luego finalmente el 21 de septiembre dan el arranque a la obra de la Avenida Guadalupe En este arranque de obra no se da una explicación clara de para qué quieren trasplantar los árboles Porque ahora ya manejan que es un trasplante y tampoco cómo lo van a hacer La obra está concursada, la avenida, para que puedan hacer un mejoramiento Nosotros estamos encantados con que se haga ese mejoramiento Pero queremos que incluyan en ese proyecto a los árboles Son 41 árboles, en el camellón son 33, que queremos que no se trasplanten Los árboles se quedan ¡Se quedan! ¡Los árboles se quedan! ¡Los árboles se quedan! ¡Los árboles se quedan! ¡Los árboles se quedan! Queremos que sea un proyecto integrador Que integren más árboles a esta avenida Y que dejen los que ya existen, que tienen más de 22 años de estar aquí en la avenida 22 años de edad Y también creemos que San Miguel de Allende Siendo la ciudad más hermosa del mundo Tiene a los mejores ciudadanos del mundo Somos una gran familia ¿Cómo vamos a hacer posibles que estos árboles se quedan? Gracias por estar en esta fiesta de los árboles ¡Gracias Maribel!